La primera parte, Memorial de Luz, Memorial de Sombras, que en realidad da el título Memorial Sado al libro y Memorial Destino, como decía antes. La primera parte, Memorial de Luz, lleva a una cita de Paul Bergant, que dice así, y lo traduzco, el amor vencedor y la vida oportuna no tienen la forma o la manera de creer en su dicha. Inicio con los primeros versos a los que también se ha referido Manolo, porque creo que debe de ser así empezar con ello. A lo mejor es el trote de los caballos en esta mañana de ausencias, o la calma de otros días cuando el horizonte nos traía olor a azar, paseando por las calles de Ciudad Jardín, aquellas casas blancas como el alba. Ayer tarde, las palmeras me recibieron de nuevo en Roquetas de Mar, un tiempo que hoy me habla de otras nubes, ya lejanas. Y no me reconozco, es mejor, porque así soy dueña de mi presente sin fisuras, sin tener que esperar que alguien me pida el favor de recoger el turno para después. Vuelva usted mañana, y tener que refugiarme, temerosa entre la jarasca de los días. Nivel de vuelo 9-0, esperar para el despegue, despejando la pista, fuera de la encrucijada. Escucho un tema del toñón, yosan. No sé en qué pienso, o en quién debo pensar en esta tarde húmeda, como de llovizna, cuajada de ranuras en un viento espeso. El otoño llega lentamente, como otros otoños, otros años, otros esquemas, mientras relleno este trozo de papel y me alejo de la sombra. Hoy que cubren el pensamiento escenas entrañables, como cuando recogíamos el fruto de la tierra en el pequeño huerto de San Javier, y éramos tan jóvenes, envidiablemente jóvenes. Cada escenario, cada etapa, cada cornisa, la electra de Klaus en la feniche. Yo quisiera volar lejos, muy lejos, aunque los aviones se estrellen. Vuelve, vuelve, todo está dispuesto. Esta noche me acompaña en el canto de los brillos, un enfoque machadiano, sin que sea visible la faz de la luna. Algún recuerdo se me escapa, puede, sí, la imagen del Vesubio o cualquier otro volcán que más da. El caso es que hacen per se las miradas, las palabras, aquel mediodía en Enix. Por ti, en estos momentos, bebo una cerveza negra, una citos celta, es lo único que me apetece, ya ves. Qué lejos aquellos días, metidos en la piel de los poetas. Ya me dirás, el tiempo continúa pasando como un soplo, irrevisiblemente. Recuerdo aquella niña para la lectura de Manez, antes del 11-M. Atocha, El Pozo, Vallecas, Santa Eugenia, Vicálvaro, Coslada, San Fernando, Torrejón de Ardoz, Lagarena, Alcalá de Enales. Cruzar desiertos a pie, escuchando el alquieto de la séptima sinfonía de Gustav Mahler. Verter la lágrima, aunque sea escasa, para las cuencas agotadas. El silencio, la miríada de hormigas, que pululan por mi piel en este prado imposible. La esperanza de una vida, de otra vida, de una última vida, antes del silencio. Lejos del poder de otra secuencia, lejos del sexo, tantas veces epitafio del amor. La casa de hiedra, tú la habías imaginado alguna vez en algún lugar. Rodeada de palmeras, planeando con el viento de levantes. Y algunos parajes con pájaros de plumajes verdes, naranjas o violetas, como aquellos que tenía mi padre en el balcón, en la estancia de siempre. Aquel oasis de Mugambillas con el que soñábamos cuando eran posibles los sueños. Como aquella orilla de Niham, donde nació Hans Christian Andersen. De cielo a medianoche. Recuerdo aquellos días de ceniza de Ijalfaya y otro volcán a punto de estallar en la isla de Hierro. Mil inviernos pasan ya desde el último beso. Mientras continúan pulgando cientos de orguevas por mi piel. Mientras observo las manos obsesivas de Electra con el fondo de la ópera de Richard Strauss. Y mis dedos se hacen pequeños, insignificantes. Y ya no te odio, pero tampoco te quiero. Aquellas orillas de Oresum, el estrecho que separa Dinamarca de Suecia, comunicando el mar del norte con el Báltico, pueden ser reproducidas hoy en signos y obvios de tristeza, movidos por el pincel. Igual que los Montecrón africanos, donde Kate Gleeson tenía una granja. No haremos jamás aquel viaje ansiado, lento, lleno de melancolía, que un día programamos. Nunca estás, nunca estarás, ya no existe otra primavera. Todos lloramos cuando sonó aquel tema. Susan, de Leonard Cohen. Y bajamos hasta el recinto entre hojas de otoño, como las que caen hoy, hasta donde crece un supuesto horizonte de bambúes. Sabemos la causa. Tú y yo mantenemos destinos cruzados. Pero, ¿para qué denunciar a las horas, si no existe ya la clara luz de aquella atmósfera cerrada, ni el tiempo inclemente de aquellos días en que visitamos oníricamente la vastedad de los fiordos noruegos, los contraluces de París y las aguas grises de Venecia? Romanticismo oscuro. Pollock. Monet. Un amplio collage de sombras. Me gusta tu cartel, Morgana. ¿Viajaremos algún día en un dracar? Hay tantos y diversos mares vikingos. Y tan pocas orillas donde realizar el desembarco. Es la desesperación ante el paso del tiempo. El deseo de alcanzar alguna vez tus besos en las noches blancas de Visconti. La calidez lejos de las sombras. ¿Qué importa ahora a distancia? Regreso a aquella pared pintada, con los colores de Alicia en su país maravilloso, sonando en el magnetófono de color marrón, de sello germano. Me voy, me voy, se me hace tarde hoy. El conejo blanco y aquel reloj antiguo, ahora derretido, como el cuadro de Dalí. Se me hace tarde, siempre es tarde. Quisiera regresar al pensamiento del lago Eden, o viajar más allá de las estrellas. Pero hay demasiada soledad, demasiado reposo para los sentidos. ¿En dónde el bosón de Higgs? Y el recuerdo. La soledad sonora de Celaya. Los hombres libres, la sed de justicia. La conciencia en los tiempos oscuros. Material de hambre y de tierra. El compromiso político y social. Desde el silencio y la voz eterna. La luz del poeta. Y aquella guitarra de los setenta, tocada por Paco Ibáñez. Y ya nunca seremos los mismos. No sé por qué le rezaba esta noche a Ezra Pau. O por qué razón me incorporé súbitamente de la cama, de madrugada, repitiendo esta letanía en consonancia por un juego de espejo. La insolence, disidance, sur les pavés de la plage. Aquel mayo del sesenta y ocho, en el que no cesabas de hablarme, ante toda aquella incertidumbre que habría de venir por el paso de los años. La lucha continuó. Un acelerador de la historia, liberación de la mente. Yo soñaba con regresar al boulevard de Saint-Michel y volver a ver la película barbarela, con Jane Fonda. Flores contra fusiles frente al Pentágono. La reivindicación del individuo contra el sistema. La angustia existencial. Tantas cosas, ahora que no estás aquí. La necesidad de acabar con las trabas que impiden la felicidad. Demasiados sueños rotos. Hoy el sueño me llevó hasta el valle del Sértic en otoño. De Ernst Ludwig Wittgen. Una explosión de color. Todas las cuerdas se despensan. La luz llama a contemplar un nuevo prodigio. Esta noche espero el tránsito de Venus. Hace un millón de años que rellenamos huecos lejos de las miserias. Y dejamos huellas a pesar de no seguir ahí todos estos años. Dormimos al abrigo del atardecer. ¿Recuerdas Benvinguts Adenia? Antes de zarpar en el Federico García Lorca de Balearia. A veintiocho nudos. Una gaviota mecida por el viento. Y en el aire la amenaza del volcán islandés Ejalfalla. Nada somos ante una nube de cemientas. Autorizado a aterrizar. Afirmativo. Pista de rodaje. Cielo cubierto. Informe de vuelo. Negativo. Negativo. Nivel de vuelo. 250. Informe radiofaro exterior. Lima Tango. Lima Tango. 107. Autorizado radiofaro. Control. Colisión. In the roadway. La locura en medio de los tejados. Cerca del horizonte. El sueño. O rescate del sueño. La lenta obsesión por lo perdido. Mane. Tecel. Fale. Entrago en la segunda parte del libro memorial de sombra. que llevaba una cita de Silvia Plata. Se apagan y reviven. No puedo tocarlas. En su fuego pongo las manos. Nada se incendia. El sur de este mar hoy limita con tu cuerpo. He teletransportado mis sueños. Somos observadores de un tiempo aún por venir. Las mismas estrellas. Entonces, regresamos hacia el puerto, caminando despacio. Los días y sus reflejos, que ya no volverán. De paso, biopsia y método. Espera y estancias. La infancia calcada al amparo de otras infancias. La sombra de aquel árbol. La escuela. La pared blanca. Interacción del silencio más allá del silencio. La salvación a través del verso y la tierra a través de la palabra. La historia de una mirada para el narrador de mundos que no se encuentran en este. Vértigo y destitución. Destierro. Extensiones interiores del espacio exterior. Llamada en espera. Sigo atesorando gotas de lluvia y hojas de castaños. Las guerras de unos y de otros. Antes del desembarco. De vez en cuando, la vida se atreve a tirarme chinitas contra la ventana. Observo con ojos bien abiertos una higuera que ya no existe. ¿Quién sabe qué camino recorrerán mis próximas huellas? La vida un destello instantáneo que no admite derecho a prórroga. La presencia del árbol. Su textura. La voz del alma errante. Yo siento la corteza del árbol. Veo de sus raíces, de sus sueños. La estrella descerrada. El fin sin inicio. Cansada de amar y de saldarlo a mano. El efecto gravitatorio de un agujero negro. Silencios fríos que taladran como palabras. Un mundo árido y falaz, lleno de contraste. Cuatro M. PPC y el mensaje. Nacido para la luz. Saludo este día con amor en mi corazón. El eco de un trobo que sabe a tierra. A amistad. A risa retornada. A sol que se extiende por la última montaña. Antonio C. Y la verdad. Todo artificio. Solpecha. Y Granada. A dos pasos. Reivindicando la realidad. Frente a esa ficción agotadora. Alzando la voz. Y un nombre. Más allá. De los mantos del silencio. En pos de la libertad creativa. La viñeta. La catarsis. Diego C. La travesía de los años. Sin cerrar el brillo de una piel. En la espesura. El poder de la palabra. El fin de la razón. Desde la libertad que hace posible el trayecto. Trazando puentes. Aorientando soledades. Aviso de derrumbe. Devastadora memoria de este mundo. Mírala. Es la galería silvestre portadora de sombras y cenizas. Una fotografía anónima. Junto a lápices azules y naranjas. Jesuísa riedo. La memoria desdibujada para salir del abismo. De noche casi. El espejo insondable. La falta de claridad. Clama la palabra desde el vacío. Los reproches. La palabra blanca surcando el mediodía. Las pupilas que reflejan todo un lago. El espejo encantado donde se refleja el tiempo. Y llegamos a la última parte. La más breve. Memorial destino. Que lleva un verso de mi adorada. Alejandra Pizánic. Hermana estrella. Soy Alejandra. Buenas noches. Ferrer. Que lleva un verso de mi adorada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.